Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World. Mundo, él es Gandy World. Mi nombre es Gandy World y ya saben que aquí encontrarán las opiniones, reseñas y críticas de las películas para que puedan tomarlas en cuenta al momento de decidir ver una. Y en esta ocasión empezamos ahora sí con la crítica de Mortal Kombat. Dirigida por Simon McCoy y escrita por Greg Russo y Dave Callham, es una película estadounidense de fantasía, artes marciales y gore, así es, bastante gore, basada en la saga de videojuegos del mismo nombre, con una historia que nos presenta a un grupo de peleadores que viven en el planeta Tierra y que busca reunir a otros para enfrentar a guerreros del mundo exterior en el torneo llamado Mortal Kombat e impedir así que el reino de la Tierra sea conquistado. La película intenta plantear la historia de Cole Young, un hombre con un destino marcado por su familia para cumplir un propósito. También hay personajes que no tienen algo que los marque para ser reconocidos por otros o para ser tomados en cuenta, por lo que se aborda el tema de si es necesario realmente estar marcado por algo como el linaje para lograr ser alguien o para hacer algo importante. Se hace uso de muchos chistes a lo largo de la cinta, pero lo más destacable es la acción que se centra en las batallas, peleas cuerpo a cuerpo o personajes con poderes, con buenas coreografías, pero también ayudados por la edición para darles más dinamismo. Los efectos digitales son creíbles en general y también van mucho con este estilo de los videojuegos, teniendo varias referencias que harán a los fans gozar y emocionarse por los distintos momentos y por los personajes. ¿Y tú ya le diste like a este video? En las actuaciones se realizó una selección adecuada de actores, entre los que participan Louis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadano Buasano, Mekat Brooks, Ludilin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada. El diseño de producción nos transporta al Japón del siglo XVII, aunque hay escenas con escenarios donde se notan algo pobres, las caracterizaciones y el vestuario están adaptadas para verse más actuales, eso sí, sin olvidar los detalles del videojuego, lo cual los fans agradecerán ya que se ven más naturales y menos caricaturescos. El score de Benjamin Wallfish destaca con música para los momentos de acción, por lo que entonces tenemos una película con buena adaptación de personajes, así como de la historia, con muchos combates, sangre, fatalities, probablemente con un poco de falta de carisma en algunos actores, unido a un guión que pudo pulirse más, pero finalmente es un reinicio que en general va a ser del agrado de los fans y que promete muchas cosas para futuras secuelas. Inmundo, dime qué te pareció esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto, dime si se te hizo similar a los videojuegos, si hay algo que le faltó, si te hubiera gustado ver a otro personaje. Yo no esperaba tanto de esta película y por lo menos me divertí, la pasé bien, por supuesto que veré la secuela, pero por lo pronto si te sirvió este video y quieres más, ayúdame pasando a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, también dale like a este video, déjame algún comentario, sígueme en todas las redes sociales, me encuentras como GandhiWorld, también tenemos página de internet www.virtualpuff.com, en donde también puedes tener estas críticas por escrito, déjame algún comentario diciendo que vienes de parte de GandhiWorld, para saber que fuiste y citaste esta página de internet, y vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre ser un mundo mejor, mi nombre es Gandhi y esto fue GandhiWorld. Y mundo, recuerda que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Suscríbete al canal!